Hola a todos chavales, yo soy Deik Y bueno, hoy vamos a ver descubrimientos que son muy locos Y no van a ser descubrimientos como el fuego, sino que van a ser cosas más curiosas Y bueno, vamos a ver si nos sorprenden o no Y bueno, recordad que podéis apoyar este vídeo con un like Y suscribiros al canal con la campanita si sois nuevos por este canal Pero bueno, comenzamos con los descubrimientos que... A ver si nos sorprenden o no, porque puede ser... Mujer celta Mujer celta Eso es verdad, eh ¿Y este hombre qué va a hacer? ¡Épale! Te imagínate estar cavando y de repente te encuentras un diamante ¿Le habrá pasado a gente? Pues a ver qué se encuentran esta vez Este caso no es la excepción Hace unos años se encontró un increíble cementerio de más de 2000 años de antigüedad 2000 años El inusual ataúd estaba hecho de un verdadero tronco de madera Y en su interior yacía una mujer celta con ricas ropas y valiosas joyas Oye, una pregunta ¿Por qué hay plumas? Ahora vendrá el arqueólogo que lleva 35 años trabajando y me va a decir Oye, Deik, ¿tiene plumas? Porque en la antigua Grecia se ponían... ¡No lo sé! Yo qué sé, yo veo plumas y no entiendo esto Y tiene manzanas abajo ¿Pero esto qué es? Se la encontraron con manzanas ahí puestas Pero la manzana tiene que saber a mierda Eso tiene de gusanos y está podrido ya Con ricas ropas y valiosas joyas Un análisis detallado de los huesos de la mujer reveló que creció en el valle del río Limago Donde vivían sus antepasados Limago En el momento de su muerte tenía unos 40 años y aparentemente pertenecía a la clase alba ¿Y cuánto cuestan las joyas? La mujer estaba adornada con un vestido de lana, un chal, una manta de cuero y un hermoso collar de ámbar y cristal Además, llevaba pulseras... A ver, a ver, hermoso Yo estoy viendo cadenas verdes un poco oxidadas, la verdad Una cadena de piedras preciosas alrededor del cuello Según los científicos... ¿Y cuánto vale? El cuerpo de la mujer estaba en muy buenas condiciones Esto, a su vez, puede indicar que durante su vida no hizo mucho trabajo físico Algo normal si era una persona de clase alta ¿Pero cuánto vale? Los científicos pudieron incluso determinar, a partir de los dientes que le quedaban, que su dieta era rica en azúcar y almidón O sea que, en resumen... ¿Un señor lego? Vendió las joyas o algo y se hizo rico la persona que lo encontró, ¿no? ¿Puede ser? Encontrar un cuerpo humano en la orilla del océano Puede generar muchas preguntas entre la policía y los residentes locales Hombre, tiene ese sentido Encontrar una figura de lego de dos metros generará aún más preguntas ¿Cómo? En 2011, un hombre de lego fue encontrado en una playa de Florida ¿Pero cómo te encuentras? ¿Cómo que te encuentras esto? O sea, ¿en qué momento dices? ¡Buah, qué descubrimiento! Y hay una figura de dos metros en medio de la playa que la ha visto todo Dios Pero esto no es un descubrimiento, ¿no puede ser? La frase estaba escrita en su camiseta No menos real que tú En su espalda estaba grabado el nombre Ego Leonard Por cierto, cuatro años antes Figuras de lego absolutamente idénticas Habían aparecido en las playas de Holanda y Gran Bretaña Los residentes locales inmediatamente pensaron Que el hecho estaba relacionado con la apertura del Legoland en Florida Sin embargo, los dueños se apresuraron a refutar cualquier conexión con el hallazgo Pero esto lo han encontrado en el agua Se han encontrado el lego flotando ahí Y te encuentras un lego de dos metros Me parece increíble, ¿eh? O sea, me parece esto Las secuelas del accidente de una nave de figuras Legos Puede ser Claro, se ha caído al mar El trabajo de un artista moderno Una broma En realidad es una obra de arte El autor de la idea fue el artista holandés Leon Kier Incluso hizo su... Escúchame eso, vende Pero que dejen el lego Que dejen el lego en la playa Yo voy a la playa y digo Mira, gente, hay un lego Y va todos mis amigos y mis hermanos Y vamos todos juntos Porque todo el mundo quiere ir a ver al lego Hombre Y se encontraron una A ver, escúchame Que sí que es un descubrimiento Que hay un bolso de hace 60 años Me está dando un poquito de asco verlo Como no me digas ahora Que dentro está la foto de no sé qué O yo qué sé O que hay billetes antiguos O algo de valor Pues te digo, bueno Pero si es un bolso así lleno de mierda Porque es que está lleno de mierda Pues a ver, muy descubrimiento no es Pero a ver qué dice El objeto fue encontrado accidentalmente Por un empleado local ¡Bravo! Casi no había sufrido Simplemente estaba cubierto Por una gruesa capa de polvo De mierda Capa de mierda Administración de la escuela Intentó sin éxito Durante algún tiempo Encontrar a la dueña de la bolsa Más tarde se descubrió Que había pertenecido A una exalumna Patty Ronfall ¿Qué es de una alumna? Desafortunadamente La mujer murió en 2013 Así que la bolsa Fue entregada ceremoniosamente A sus hijos Ay, pero habría estado muy chulo Que le dijeran Toma tu bolso Lo hemos encontrado 63 años después Toma tu bolso, por cierto Estaban objetos perdidos Por si no te habías fijado Nah, habría sido increíble eso El contenido de la bolsa Como era de esperar Ojo Correspondía plenamente A la imagen de una adolescente Estadounidense De mediados de los años 50 Vamos, que no hay nadie de valor En el interior había Un pequeño cepillo de pelo Hay fotos Mira, hay fotos aquí Oye, que antes he dicho fotos Porque sí, eh Pero bueno, pues hay fotos En un bolso Ya ves tú en qué momento En el interior había Un pequeño cepillo de pelo Polvo facial Lápiz de labios Rosa claro ¿Pero por qué se ríen? Labios rosa claro ¿Mira? ¿Pero de qué se están riendo? Ver un pintalabios Y se empiezan a reír ¿Pero por qué? Me da miedo, tío Entradas para fiestas De varias organizaciones Un par de fotos En blanco y negro Chicle E incluso el horario De los partidos de fútbol De la escuela También había algunas monedas En el bolso Que los niños dividieron entre sí Como recuerdo de su madre Bueno Está bien Billetera perdida ¿Otra billetera? ¿Pero esto qué es? Lo gracioso es que no hay dinero Dentro de la billetera O sea, hay cosas Pero no hay dinero Que es lo que la gente Se quiere esperar, ¿no? Si has perdido algún objeto de valor Y nunca lograste encontrarlo No te desesperes La práctica muestra Que los objetos perdidos Suelen regresar Aunque sea de una manera inusual Barry June Sessom Finalmente encontró su billetera 75 años después De haberla perdido ¡Es lo que hemos dicho antes! Lo de que consiguiera su cartera Años después Bueno, era el bolso Pero mira la cartera Imagínate 75 años después Que venga alguien a tu casa Y te diga Oye, por cierto Que se te ha caído esto Es un poco curioso, ¿no? Descreerlo El hallazgo fue hecho Por un plomero Que trabajaba En una escuela En Illinois El hombre estaba Trabajando en las tuberías Durante la renovación De un edificio Que estaba siendo Y se encuentra una cartera Lo normal De repente Se encontró Con un escondite secreto En el baño de mujeres Y dentro Descubrió hasta 15 carteras De diferentes mujeres ¿Pero cómo te encuentras eso ahí? Que se olvide una Vale, ¿pero cómo que 15? El hombre logró encontrar A Barry La dueña de una de las carteras La anciana no podía creer Lo que estaba viendo Había pasado toda una Qué risa más rara, por Dios Acabas de conseguir una cartera Tienes que reaccionar Tienes que ser un youtuber Y hacer ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Qué épico! Había pasado toda una vida Dentro de la cartera Además de dinero Había viejas fotos En blanco y negro Muchas fotos Siempre fotos Una que parecía un chico De la misma edad de Barry Del que ella había estado enamorada Durante sus años de secundaria ¡Qué verdadero viaje A través del tiempo! Oye, pues es curioso, ¿eh? Un cuadro abstracto Mucha gente piensa Que el arte contemporáneo Son simplemente pinturas extrañas Y que los artistas contemporáneos Son personas locas Que ponen manchas de pintura Para artista El perro pintor Los que hayáis visto El short que subí Visteis el perro pintor Eso sí que es un pintor ¿Qué es esto? De hecho Este estilo es conocido Como abstraccionismo ¡Hala, venga! Los conocedores de este tipo De pinturas Se consideran Una adquisición exitosa Uno de los fundadores De este género Es el artista norteamericano Jackson Pollock ¿Y qué se encontraron? Algunas personas consideran Su trabajo como una profanación Y una completa tontería Pero esto no impide Que se vendan en subastas Por millones de dólares En este caso Vendido Un residente de Arizona Encontró en su garaje Un extraño lienzo Que había pertenecido A su hermana Después de pensar un poco El hombre decidió llamar A un experto Quien no podía creer Lo que estaba viendo Madre mía Es súper bonito el cuadro Yo veo si tampoco Podría creerme Lo que estoy viendo Porque es demasiado bonito Para mis ojos ¡Ah, que es de verdad ese! Que pensaba que era un clip Que habían puesto Mientras hablaba Pero no, es el cuadro Que se encontraron A ver, no lo he visto bien Que a lo mejor es bonito Es que se ha visto un poco La hermana del dueño Jennifer Gordon Permitió confirmar Esta teoría El hecho es que A mediados del siglo XX Ella compartía Con intelectuales Artistas Y galeristas De la época Según las estimaciones Preliminares El valor del hallazgo Es de al menos 15 millones de dólares Que vale 15 millones Un cuadro por favor Escúchame Mira Yo por Por mil euros Te dibujo un cuadro Solo mil Y te ahorras 14 millones 900 mil euros Es buen trato Documento histórico La declaración de independencia De los Estados Unidos Es uno de los documentos Más importantes En la historia De este país Fue firmada El 4 de julio De 1776 Y otorgó a Estados Unidos La independencia De Gran Bretaña El original De este documento Se considera De propiedad pública Y se guarda En el archivo nacional En un contenedor Lleno de gas inerte Hecho de vidrio A prueba de balas Ah, pues no sabía Que se podía mirar eso Hay alrededor De 50 copias En el mundo Y una de ellas Fue encontrada Accidentalmente Estaba guardada En un marco De fotos convencional En la casa De Michael O'Mara ¿Cómo? El hombre pensaba Que el papel No tenía valor Pero vaya Si estaba equivocado De hecho Esta copia Perteneció A uno de los padres Fundadores De los Pero me estás diciendo Que tienes El firmado de independencia De Estados Unidos Y dices Bueno, lo pongo En mi salón Ni siquiera sé si es real Pero bueno Lo dejo ahí Pero vamos a ver Que en principio Él pensaba Que no era el real Y lo ha decorado En su habitación Bueno, en el salón Donde sea El hombre pensaba Que el papel No tenía valor Pero vaya Si estaba equivocado De hecho Esta copia Perteneció A uno de los padres Fundadores De los Estados Unidos Ah, bueno Cuarto presidente De ese país James Madison Michael siempre supo Que era un pariente Lejano del presidente ¿Qué es un pariente lejano? Que este tesoro Podía estar guardado En las paredes Es que no entiendo nada De verdad, eh Medalla de oro Ojo ¿Se han encontrado Una medalla de oro? Los niños a veces Muestran demasiada curiosidad Pero en algunos casos Esto puede llevar A descubrimientos históricos Ojo, eh Hace unos años Chloe Smith Una niña de 6 años De edad de Atlanta O algo brillante En una pila de basura El objeto brillante En el basurero Era una medalla De oro olímpica real La medalla Pertenecía Al atleta estadounidense Joe Jacoby Que ganó en la Un momento Un momento Un momento ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué es una medalla real? Y la ha perdido O sea, la persona A la que le pertenecía Esto Ha perdido la medalla Pero esto es broma O sea, no puede ser esto No puede ser esto De verdad ¿Cómo pierdes eso? La familia de la chica Se puso inmediatamente En contacto con el campeón Y le devolvió el premio En agradecimiento El atleta visitó La escuela de Chloe Y habló con su clase El hombre había perdido La medalla Unas semanas antes Cuando unos ladrones Abrieron su coche Y se llevaron Ah, vale Con todos los objetos De valor Ah, vale Mamut Pero tío Pensaba que la había perdido Pero bueno, si es eso Se entiende Mamut Mamut A menudo las personas Que trabajan con la tierra Realizan descubrimientos Sorprendentes En primer lugar Por supuesto Estamos hablando De los agricultores Y los constructores Y te encuentras un mamut Lo normal Madre de Dios Mirad esa bestia ¿Eso es un mamut? Imagino que será No la cabeza Sino una parte de la cabeza Qué barbaridad Encima en su propiedad Al lado de tu casa Tranquilamente O en tu casa directamente Resultó ser nada menos Que un mamut Lanudo Que había vivido En esa región Hace unos 12.000 años Los expertos Encontraron los colmillos El cráneo Las costillas La pelvis Partes del homóplato La columna vertebral Y una rodilla Y a su madre también Además Según los científicos Podría haber sido enterrado En otro lugar Por las personas Que aparentemente Mataron a la criatura Madre Tesoro en el piano En el piano Finalmente Una historia Absolutamente asombrosa Que ocurrió En el Reino Unido Hace un par de años El afinador de pianos Martin Backhouse Estaba trabajando En un viejo instrumento Que acababa de ser donado A una ¿Qué creéis que se ha encontrado? Pensad en algo A ver si acertáis Pero puede ser cualquier cosa Una moneda Yo digo Una moneda muy antigua ¿Qué? 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 A ver no es una Son varias ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué ha acertado? ¿Pero qué ha acertado? A ver que es una bolsa De monedas Y no una moneda Pero Pero Es lo mismo Madre mía El instrumento fue enviado rápidamente A las autoridades estatales Donde los expertos Descubrieron su historia Resultó que el precioso piano Fue producido en Londres A principios del siglo XX Y sus anteriores propietarios Lo habían adquirido En 1983 Sí, sí, que está muy bien Pero el hombre se ha hecho rico, ¿no? Y solo lo descubrieron Cuando entregaron el instrumento A la caridad Las monedas escondidas En el interior Estaban valoradas En 500.000 libras 500.000 dólares Imagino que será Madre mía La historia tiene un final triste Al menos Para los antiguos propietarios Bajo la ley británica El afinador Que descubrió el tesoro Era poseedor De la mitad del tesoro Sí Me parece totalmente justo O sea, te encuentran un tesoro Y encima no te llevas nada Venga, hombre Se lleva la mitad Al menos la mitad, ¿eh? La mitad me parece lo mejor No hay duda En ese momento Era dueña del piano Se llevó la otra mitad Y la familia de benefactores No recibió Ni un centavo Bueno Pero bueno, gente Estos han sido descubrimientos Que se han hecho bastante curiosos Recordad Si os ha gustado el vídeo Que podéis dejar un like Y suscribiros al canal Con la campanita Si sois nuevos Así que nada Este ha sido el vídeo Espero que os ha gustado Y nos vemos En la próxima ¡Suscríbete al canal!